Han empezado a crecer mucho las quejas en torno al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, porque la verdad es que recientemente, bueno, se cayó un plafón después de una muy importante lluvia, y la verdad es que, seamos honestos, la infraestructura está muy mala. Sin embargo, voy a recordar que hace como dos semanas, tres semanas, se publicó un decreto en donde ya le pasaron toda la administración a los marinos, incluido también el presupuesto. Incluso el gobierno federal asumió la deuda que tenía el aeropuerto de la Ciudad de México por el aeropuerto de Texcoco, la rescató, por así decirlo, y dejó limpio a los marinos en la AICM. Entonces, ahora sí vamos a ver un cambio muy fuerte en este aeropuerto. Incluso ya se menciona que los marinos están ya buscando invertir más o menos 540 millones de pesos para mejoras en la revisión de equipajes, que también siempre es una queja. Nada más en equipajes, más otras, otras, otras adicionales. Porque este es un aeropuerto, que quede claro, muy rentable, muy, muy rentable, se cobra muy alto, está sobresaturado, y la verdad es que es increíble que se encuentre en esta lamentable posición, precisamente porque era un aeropuerto privatizado. Lo manejaba antes una empresa privada, que ahora ya no, ahora son los marinos. Entonces, probablemente vamos a ver ya, afortunadamente, un cambio muy fuerte en ese sentido. Esto y más nos va a contar a Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Bueno, pues ahora que el ejército se está encargando del aeropuerto de la Ciudad de México, lo cual está demostrando ser un éxito, que se tomó la decisión correcta, empezamos a ver ya mejorías en el combate de la ineficiencia. Y es que si te ha tocado viajar desde la Ciudad de México a algún lado, primero que nada decirte que lo siento mucho, sé cómo, cómo duele tener que viajar a través de ese aeropuerto lentísimo, tener que usar estos puestos de chequeo, pues está buscando ya solventar uno de estos problemas. Y es que ahora sí, como les digo, que se tiene una administración que está buscando ya realmente poseer bien a través de la honestidad y ser eficientes, no quedarnos atorados. Y ahora sí que recordando todos los casos de corrupción que se hacía en el aeropuerto, ya cambiando este paradigma, se está buscando invertir una gran cantidad de dinero en re... no reformar, pero reactualizar, actualizar los sistemas de estos de inspección cuando estás cruzando los puntos de chequeo, donde te checan las maletas, que sea más rápido. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, tiene el aeropuerto Felipe Ángeles, que tiene estas máquinas que prácticamente tú caminas a través de ellas y ya te están checando a ver si no tienes por ahí algún artefacto que no deberías. Bueno, precisamente es lo que traemos el día de hoy. Y es que estaba saliendo la noticia de que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México pretende invertir 540 millones de dólares, perdón, de pesos, en la compra de 10 equipos de tomografía computarizada y de hecho máquinas de rayos X sobredimensionados para mejorar la inspección del equipaje documentado y de mano de los pasajeros. El objetivo que se persigue es incrementar el nivel de seguridad para los usuarios e instalaciones. Ah, bla, 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 mira, me lo voy a brincar y es mucho bla, bla, bla. Prácticamente están diciendo que no quieren que artefactos peligrosos o el temido, la botellita de agua, que le temo y el agüita, les vaya a dar miedo. Dice que están buscando poderla identificar más rápido. Pero una de las cosas que también dan, y eso tiene mayor sentido, más que por estar buscando el agüita, es que se está buscando, o más bien, se está reconociendo que los equipos actualmente ya acabaron, ya no tienen de vida útil. Sí, pues prácticamente están muy viejitos. Entre ellos, nueve máquinas de rayos X sobredimensionadas, por lo que presentan fallas recurrentes y en muchas ocasiones se encuentran fuera de operación. Con base en información en el aeropuerto de la Ciudad de México, esto está bien interesante, porque yo no sabía a qué grado está, es ahora sí que la demanda. Cada hora se revisan 4000 maletas en promedio, documentadas o sean equipaje de mano, que los pasajeros suben por cuenta propia a las aeronaves. En las horas de menor demanda, circulan alrededor de 2000 maletas por hora, y en las horas de mayor demanda, este valor ronda por los 10.000, lo que representa 35 millones 40 mil maletas al año. Y entonces tenemos que hay demasiada demanda, demasiadas maletas que intentan cruzar los puntos de chequeo, y al mismo tiempo tenemos que no hay eficiencia. Por eso son tan tardados. De hecho aquí reconocen que como a cada rato, ahora sí que, como se nos tenía acostumbrados, que nada funcionaba bien, cuando no funcionan los equipos de rayos X, pues tenían que estarlo inspeccionando a mano. Lo que culminaba en que, en el mejor de los casos, ahora sí que poniendo todos los puestos a trabajar, se pudieran estar inspeccionando 750 maletas por hora. Se entiende, porque los retrasos, imagínate, en el peor caso, en el momento más lento, eran 2000 maletas, aquí eran 750 maletas por hora, pues se entiende que no se daban abasto. Entonces, bueno, aquí lo interesante es que con estos 540 millones de pesos, ahora se va a buscar agilizar el proceso para llegar al aeropuerto, pasar por el punto de chequeo, y abordar la aerolínea. Algo que, sin lugar a dudas, se agradece que se haga así, para que sea más rápido y más, pues sí, tengas una mejor experiencia. Si te gustó el video, por favor, deja un like, un comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse en caso de que estén suscritos. Nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho. Bye.